El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 12 de agosto y recordamos la historia de San Eleazar. Eleazar es un nombre que significa Dios me ayuda. Las Sagradas Escrituras en el II Libro de los Macabeos, capítulo 6, narra así la historia de este mártir. Eleazar era uno de los principales especialistas en explicar al pueblo la ley del Señor. Era varón de avanzada edad y de muy noble aspecto. Los enviados del malvado rey Antíocó querían obligarlo a desobedecer la santa ley de Dios. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, dispuso marchar voluntariamente al suplicio de apaleamientos, después de rechazar valientemente todo lo que iba contra las leyes santas. Los que estaban encargados de obtener que los israelitas renunciaran a sus antiguas y sagradas costumbres, lo invitaban a simular que se hacía lo que la ley prohibía, aunque no lo hiciera, por ejemplo, que comiera carnes prohibidas por la ley de Moisés, pero que en realidad comiera carnes permitidas, para que obrando así se librara de la muerte, y por su antigua amistad con ellos, alcanzara benevolencia y buen trato, tomando una noble resolución, digna de su edad, de la venerabilidad de su ancianidad, de sus experimentadas y nobles canas, del inmejorable proceder que había tenido desde niño, y sobre todo de su inmensa veneración por las leyes santas dadas por Dios, se mostró consecuente con lo que profesaba, y pidió que más bien lo enviaran a la muerte, y en vez de hacerle propuesta de que iban contra su conciencia, y dijo estas inmortales palabras, a mi edad no es digno fingir hacerlo malo, aunque lo que se haga sea bueno, porque después, muchos jóvenes creyendo que Eleazar, a los 90 años, se ha pasado a las costumbres, que no tienen religión, también ellos por haber mentido, y yo por haber simulado lo que no era cierto, con el pretexto de conservar el poco tiempo de vida que aún me queda, se podrían desviar por mi culpa, Él, cuando estaba a punto de morir por los fuertes golpes, dijo entre suspiros, el Señor Dios que posee la ciencia santa, sabe muy bien que yo, pudiendo librarme de la muerte, soporto por su amor, los crueles dolores que produce en mí este apalamiento, pero en mi alma lo sufro con gusto, porque se trata de demostrarle a mi Dios cuánto lo quiero y estimo, de este modo murió santamente, y Eleazar no dejó solo a los jóvenes, sino a todos los creyentes, con su heroica muerte, un ejemplo de nobleza, de valor, de generosidad, y una invitación a preferir morir, antes que pecar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!